sonido bien amigas amigos estamos aquí otra vez en un nuevo vídeo tutorial bienvenidas vídeos a canales lo que viene a fondo ya se pueden suscribir ahora más tarde cuando quieran mi día de hoy les vine a enseñar cómo yo gano el dinero trabajando en seis páginas al mismo tiempo no te preocupes que abajo en el primer comentario fijado te voy a dejar los link de los vídeos tutoriales de cómo inscribirte en estas páginas y para que tú hagas lo mismo esto hace que tú ganes el dinero en varias plataformas que las puedes ir trabajando al mismo tiempo que la primera es que yo le vale esto es una página donde puedes ganar el dinero viendo vídeos viendo publicidad con tareas con encuestas etcétera ok aquí vamos a elegir la forma de ganar dinero viendo publicidad ok y aquí se gana muy bien yo he cobrado muchas veces esta plataforma y aquí lo que hacemos es que abrimos un anuncio ok lo dejamos abierto y bueno la otra plataforma aquí decimos ir al sitio esto a veces pasa con chrome y bueno aquí en esta plataforma pues simplemente se abre un anuncio va a durar en este caso cinco segundos una vez que termine ese tiempo resolvemos esta cacha y ya nos hemos ganado y la otra plataforma es a de btc esta es una plataforma que paga muy bien ok yo tengo aquí más de 30 40 dólares ganados y aquí le damos donde dice ganar surfe en publicidad y aquí nos van a salir anuncios muy pero muy bien pagados aquí cinco más uno resolvemos esta cacha sería igual a 6 le decimos enviar y pienso ustedes amigas amigos que me ha salido un anuncio pagado con 23 satoshi le decimos entrar vale y me voy a la otra plataforma se llama coin payu y aquí le voy a dar donde dice ver anuncios le doy donde dice surf ads y aquí mientras estoy ganando dinero con la otra plataforma pues aquí voy a activar este anuncio y ahí lo voy a dejar encendido luego nos vamos a neobux amigas y amigos esta es una plataforma muy antigua que nos permite ganar nos permite ganar dinero con anuncios con encuestas con juegos con coin vale y hoy lo voy a hacer con los anuncios pues le va a dar clic aquí como estos anuncios no tienen ad focus pues lo que hago es que dejo esto así encendido y luego me voy a la otra plataforma que se llama aviso ok esta es una plataforma rusa de hecho aquí ya puedo cerrar neobux puedo encender otro anuncio y ahora me voy a aviso aquí podemos ganar dinero de muchas maneras con youtube con tareas viendo vídeos y aquí voy a activar el surf para ganar dinero con publicidad aquí voy a ingresar a esta tarea a este enlace que está aquí le doy en empezar y mientras tanto me voy a la otra plataforma dice que aquí hay un reloj que va cuenta atrás mientras tanto me voy a otra plataforma en la cual trabajo que se llama star clip vuelvo y repito amigas y amigos que todos los vídeos tutoriales para que te puedas escribir en estas plataformas y trabajarlas en simultáneo te los voy a dejar abajo en primer comentario y estar aquí damos simplemente clic aquí en ver anuncios vale aquí aparecen muchos anuncios y éste le voy a dar un clic aquí y mientras este anuncio se está procesando me voy a los demás que hay y así repito el proceso y lo hago todo de una sola vez aquí en el bus ya podemos cerrar luego vengo aquí abro otro anuncio desde el bus y así hago con todos ok fíjense ustedes que en culpa yo ya acabo de cobrar esto vale en automático sin perder el tiempo aquí puedo abrir otro y así voy trabajando en esta plataforma ok lo mismo en la de btc ok aquí me sale otro anuncio muy bien pagado de 12.6 a todos y le digo entrar y mientras se puede trabajando en una plataforma voy viendo anuncios en otra voy abriendo voy cerrando y voy ganando aquí y voy ganando allá que tan simple como eso vamos a ir a aviso ya aquí me ganado el dinero le doy clic a este botón y fíjense ustedes que ya me he ganado el dinero y aquí aparece en la nota entonces mientras voy ganando aquí voy ganando allá lo veis es muy fácil lo mismo con estar clic pues le damos clic a otro anuncio vale y ahí vamos ganando dinero otra cosa si quieres ganar más pues por ejemplo en aquí donde dice er luego de ver por los anuncios te puedes ir a las tareas oa las encuestas oa ver vídeos ok aquí lo que más pagas son las tareas y nacional pero ojo las encuestas en países de latinoamérica muchas veces no están no están activadas así que si ves que no te salen encuestas en esta plataforma o en o en coin para ayudó donde también se puede trabajar con encuestas no te preocupes porque puedes acceder a otras formas de trabajo que hay dentro de estas plantas ok pero viene a contarte cómo se puede ganar dinero en automático vale en varias plataformas a vez de hecho yo a veces tengo hasta 10 12 y 14 plataformas encendidas todas de un solo golpe claro a veces para hacer esto tienes que tener una computadora que por lo menos de medianos recursos que te permita abrir muchas pestañas o varias pestañas al mismo tiempo ok bueno tan simple como eso amigas amigos yo solo quería traerles esta forma de trabajo vale porque ahorra tiempo y puedes ganar satoshis y dólares en una plataforma en otra por ciento aquí en aviso se gana en rublos pero si cobras a través de payer luego esos rublos los puedes convertir en euros dólares o a la moneda oficial de tu país ok tan simple como eso bueno amigas amigos cualquier pregunta que tengan me la pueden dejar en los comentarios recuerden que yo suelo responder de inmediato en menos de 24 horas las quiero los quiero muchísimo si te ha gustado el vídeo dale un me gusta suscríbete al canal no cuesta nada y nos vemos en el próximo vídeo